Hola aficiados de las Chivas. Éxito esta mañana. Busca una bomba en Valle Verde. Noticias Cebolleta. Asegúrate de estar suscrito al canal para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de las Chivas. Vamos a lo que realmente importa. Chivas de Guadalajara se mantiene firme en la carrera por el título del torneo Liga MX Apertura 2023, garantizando el quinto lugar y un lugar directo a cuartos de final, donde volverá a enfrentar a Puma Tsunami en un choque lleno de emociones. Bajo el mando de Veltko Paunovic, el equipo ha mostrado crecimiento en las últimas semanas, a pesar de la derrota al final de la fase regular, generando optimismo de cara a la serie contra universitario. Mientras la tensión está puesta en la búsqueda de un título inmediato, la directiva ya mira hacia el futuro de Chivas en el clausura 2024. Aunque aún no se confirma la continuidad de Paunovic al mando, el club está activo detrás de escena, identificando posibles cambios en el equipo. Algunos nombres ya están en la lista de posibles bajas, como Irán Mier, Cristian Calderón, Oscar Wouley y Daniel Ríos. Estos jugadores, por diferentes motivos, parecen estar fuera de los planes de Chivas una vez finalizado el torneo Apertura 2023. La lista podría ampliarse dependiendo del desempeño del equipo en la fiesta grande, pero las expectativas están enfocadas en la preparación para el clausura 2024, buscando buscando refuerzos y marcando el camino para futuros desafíos. Y fanáticos, ¿creen que Chivas está haciendo una buena temporada? ¿Sí o no? Deja tu opinión abajo en los comentarios y hablemos de este tema, porque es muy importante para Chivas. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo las últimas novedades de Chivas, dale like al video para fortalecer el canal.